Granuladora centrífuga automática para la granulación de polvos en la industria farmacéutica, capacidad de 50-100 kg por hora. El material es acero inoxidable. Para la obtención de polvo granulado en la producción de comprimidos por prensado en prensas de comprimidos, en la producción de medicamentos en forma de gránulos. Gránulos listos con diámetros de 1 a 6 mm. El uso de microgránulos permite un llenado más completo de la cápsula de gelatina. El granulador también puede utilizarse como equipo de granulación para la producción de comprimidos. Instrucciones de uso en inglés y ruso. Conforme a la norma GENPI, proporcionamos instrucciones detalladas para configurar este modelo de granulador. Antes de su envío, los granuladores se inspeccionan y se prueban en producción. La integridad y la operatividad están garantizadas. Los especialistas experimentados de la empresa Minipres le ayudarán a elegir el modelo adecuado de equipo. Nuestro catálogo minipresdot.rub es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a 7-985-364-3808. Hola, me llamo Roman Zibulski. Soy el fundador y dueño de Minipres.ru, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo, hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.